Marcelo Tinelli, una de las figuras más conocidas de la televisión argentina, ha vivido relaciones amorosas que, con el tiempo, se han transformado en una red de vínculos familiares sólida y compleja. A lo largo de su vida, Marcelo ha tenido hijos con distintas parejas, lo que podría haber generado conflictos. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus exparejas han mantenido un trato cordial, incluso llegando a un punto de respeto y convivencia que no suele ser la norma en el mundo del espectáculo. Este equilibrio, no obstante, ha tenido altibajos. Recientemente, Soledad Aquino, la primera esposa de Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, ofreció una entrevista en Socios del Espectáculo en la que habló sobre su vínculo con Guillermina Valdés, otra figura importante en la vida de Tinelli y madre de su hijo menor, Lorenzo, o Lolo. Aquino abordó con sinceridad las diferencias que surgieron entre ellas y los motivos detrás de su distanciamiento, mostrando una faceta muy humana de la dinámica familiar. En su charla, Soledad rememoró momentos complejos de su vida, en particular el complicado episodio de salud que vivió en 2021, cuando necesitó un trasplante y pasó varios meses en el hospital. Durante este periodo, tanto Paula Robles como Guillermina Valdés se mostraron presentes y acompañaron a Soledad, demostrando la unión que existía en ese momento entre las exparejas de Tinelli. Sin embargo, algo en la relación cambió, y el contacto comenzó a diluirse. Yo con Guille me llevo bárbaro, expresó Soledad durante la entrevista, dejando en claro que no hay conflictos personales entre ellas. Según explicó, el motivo principal de su distanciamiento tiene más que ver con las circunstancias de su vida cotidiana que con una falta de afecto. Nos saludamos para el día de la madre, para los cumpleaños de ambas o para las fiestas, agregó, sugiriendo que, aunque no se ven frecuentemente, la buena voluntad entre ellas persiste. La razón de la falta de contacto físico es, según Soledad, bastante simple, la distancia. Aquí no vive fuera de la ciudad, y comentó que no le gusta mucho manejar, por lo que sus visitas a la capital son limitadas. Nos dejamos de ver porque no me gusta mucho ir a capital, eso lo saben todos. La verdad es que si no quedo con Guille es porque vivimos lejos, nada más que eso. Si no, yo encantada, aclaró, sin dramatismos y sin rencores. En sus palabras, no hay críticas ni resentimientos, sino una aceptación de que la vida a veces impone barreras físicas que afectan las relaciones. Aquino también compartió su impresión sobre Millet Figueroa, la actual pareja de Tinelli. Con un tono cálido y relajado, describió a Millet como una persona muy amorosa y divina. Contó que la ha conocido personalmente y que le dejó una buena impresión, aunque reveló que no suele ver Bailando por un Sueño, el programa donde trabaja su ex marido, y en el que Millet participa. El cantando no lo veo. Primero porque es tarde y prefiero ver una película, y segundo porque tengo un oído físico con la música que la verdad es que me hace mal, confesó, aportando una mirada sincera sobre su preferencia personal. Lo que deja esta charla de soledad Aquino es una visión franca y sin adornos de lo que significa mantener una familia ensamblada en el mundo real, más allá de las apariencias y la vida pública. La distancia, el tiempo y las circunstancias personales a menudo definen los vínculos y no siempre se pueden mantener todas las relaciones con la misma intensidad. Sin embargo, queda claro que en esta familia extendida no hay malos sentimientos, sino el deseo de que todos encuentren su lugar y convivan en paz. En última instancia, la historia de Soledad y Guillermina refleja cómo los vínculos familiares pueden evolucionar sin necesidad de conflictos o dramatismos. Hay en esta familia un respeto que permite que cada persona mantenga su espacio y sus límites. Para quienes observan desde fuera, la vida de Tinelli y su círculo puede parecer una serie de idas y venidas, pero lo que realmente destaca es la madurez con la que cada uno de sus integrantes aborda sus relaciones. Con el tiempo, han logrado construir una red familiar que, aunque no perfecta, sigue en pie, ofreciendo un ejemplo de cómo enfrentar los cambios en los vínculos sin perder la armonía. Un poquito a Milet y esto, igual a vos, vos te llevabas muy bien con Guillermina, te sorprendió un poco esa separación de Marcelo y Guillermina, que bueno, que estuvieron una década juntos. Sí, yo con Guillermina me llevo bárbaro, conmigo me acompañó muchísimo. Me siento la vocera de la Tinelli, yo siempre. Pero bueno, me soy la ex de... Claro, soy la vocera presidencial yo. Pero bueno, no, con Guillermina me llevo muy bien, por supuesto, me acompañó muchísimo en mi internación. Y siguen teniendo relación porque, bueno, tengo entendido que a partir de la separación con Marcelo, digo, no es que esté todo mal, ni mucho menos, pero bueno, se rompió como un poco esa cosa de verse más seguido o incluso con tus hijas, quizá hay un montón de cosas que dejaron de compartir. Al principio era bueno, se dejaron de seguir en redes. Pero ¿qué pasó con vos? ¿Te siguen hablando? ¿Se chatean? Sí, nos saludamos para los cumpleaños, para la Navidad, me saludó para el Día de la Madre, ambas. Nos saludamos. No tengo relación, en realidad, porque no me gusta ir mucho a Capital, sinceramente. Claro, claro. Ya su productora lo sabe. No me gusta ir mucho para allá, salvo cuando voy al odontólogo, cuando voy a ver a mis hijas, ahí cacho el auto. Este año empecé a manejar mucho más que lo que me manejaba el año pasado. Se me fue esa cosa, un poco del miedo, ¿no? Pánica, TAC, no, pero un poco al miedo, sobre todo como maneja la gente ahora, que está media como a los pedos. Y nunca quedó con verme con Guille porque vamos lejos, y no, encantada. Como nunca, siempre le decimos lo mismo y... ¿Sos una mujer solitaria? ¿Cómo? ¿Sos una mujer solitaria? ¿Sos muy sociable? Sí. ¿Y cómo te llevas con eso?